Gracias por su preferencia, nosotros vamos a continuar con más en la primera de ATV y es momento de nuestra primera entrevista. Ayer se firmaba un importante contrato entre YLB y la empresa china CBC con una inversión de 1.030 millones de dólares para la construcción de dos plantas de extracción directa de litio y para ello hemos invitado al ingeniero Omar Alarcón Saigua, presidente ejecutivo de la empresa pública nacional estratégica de yacimientos de litio boliviano. ¿Cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días también a toda la teleaudiencia. Aquí prestos para poder explicar y a detalle el tema del contrato que hemos firmado el día de ayer con la empresa china CBC, subsidiaria de Catele. Ingeniero, ¿qué implica la tecnología de extracción directa de litio y sobre todo cuál es la diferencia frente a otros métodos tradicionales? Claro que sí. Nosotros, bueno, la tecnología tradicional de piscinas por evaporación es una tecnología que demanda un tiempo muy prolongado para obtener la materia prima para las plantas de carbonatación. Esto debido al proceso de evaporación que tiene que tener las piscinas, ¿no? Las plantas de extracción directa de litio, que son las tecnologías que estamos implementando en este contrato, ya pueden recibir la materia prima directamente del pozo, ¿no? Las almueras directamente del pozo sin ningún tratamiento previo para poder hacer una extracción directa de litio. Otro componente muy importante es el porcentaje de recuperación de litio. En las piscinas tradicionales tenemos un porcentaje máximo de recuperación de 30%, sin embargo, en las plantas de extracción directa de litio tenemos como mínimo 80% de extracción. Entonces, creemos que es una tecnología mucho más eficiente, mucho más amigable con el medio ambiente, con un menor uso de agua y por lo tanto es más beneficioso para una explotación consciente, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿por qué se eligió a esta empresa Hong Kong CBC frente o cuál fue el factor diferenciador, ¿no? Frente a otras empresas que tal vez también estaban optando por querer tener este contrato con YLB. Totalmente. Ha sido una selección pública internacional desde la primera convocatoria, la segunda convocatoria también que ha sido pública. Se han hecho evaluaciones técnicas, se han hecho evaluaciones económicas, evaluaciones legales, también medioambientales respecto a las empresas que han participado. Todas las empresas han cumplido los parámetros técnicos para poder hacer una explotación. Esta es la segunda empresa con la cual nosotros estamos firmando un contrato de inversión de más de 1.030 millones de dólares. Y básicamente los aspectos económicos, la tecnología avanzada que propone la empresa KTL se acomoda a nuestros salares. También es bueno mencionar que la subsidiaria de KTL, que es la líder mundial en producción de baterías de litio, tiene alrededor de 40% del mercado mundial, ¿no? Entonces creemos que estamos entrando con un socio estratégico porque el mercado de litio de Bolivia va a estar asegurado con esta empresa y segundo vamos a poder acceder a otros mercados internacionales de producción de baterías de litio en el mundo, ¿no? Ayer escuchábamos al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien mencionaba y daba los detalles en torno a estas dos plantas que se van a construir allá en el departamento de Potosí, en Uyuni. Decía la primera de 10.000 toneladas con una inversión de 310 millones de dólares y la segunda de 25.000 toneladas con una inyección de 720 millones de dólares. En esta lógica, ¿cómo se va a distribuir la inversión entre CBC y cuál es la parte que le corresponde también a yacimientos de litios bolivianos? Claro que sí. Es una inversión. Es un contrato de servicios, el cual se ha firmado el día de ayer, en la cual el operador o el que está haciendo el servicio va a correr con el 100% de la inversión para la instalación de estas dos plantas. Una vez, y también va a correr con el riesgo, ¿no?, tanto en el desarrollo de la ingeniería, la construcción, la logística y la procura de estos equipos, el montaje de estos equipos hasta que pueda producir carbonato de litio grado de batería. Entonces, todo el riesgo desde la ingeniería hasta la producción la asume el operador o es la empresa de servicios. Posterior a ello, nosotros ya se produce carbonato de litio y de los costos, descontando los costos de operación, los costos, las regalías y los costos de servicio, la utilidad va a ser distribuida entre la empresa operadora y la empresa YLB. Para YLB corresponde un 51% y para la empresa operadora un 49%. Muy bien. Ingeniero, beneficios que va a tener, sobre todo en esta lógica de poder nosotros como país liderar todo lo que es los recursos naturales, como el litio, pero a mediano y largo plazo, beneficios económicos que van a ser regresados a territorio nacional en torno de estos contratos que sin duda van a beneficiar a todo el país. A mediano y largo plazo, por favor. Totalmente. Los beneficios son muchos, ¿no? Empezando de la inversión que va a ingresar al país, el movimiento económico que va a generar tanto en el desarrollo de la ingeniería en diferentes fases de civil, eléctrica, mecánica, en todos los ámbitos. También en el proceso de construcción se va a requerir un pico de por lo menos más de mil personas con empleos directos y más de tres mil empleos indirectos directos en la zona, ¿no? Estamos hablando de la zona de mano de obra calificada y de mano de obra no calificada. Esto representa para las comunidades una inyección en su economía, pero posterior a eso también va a seguir existiendo los beneficios porque durante la explotación del carbonato de litio se pagan regalías, se pagan los impuestos correspondientes, también se pagan todos los aspectos concernientes a la explotación del carbonato de litio que son un beneficio directo a las economías regionales y también nacionales. Ahora, estos contratos, ¿cómo se articulan frente a la ley 928 que promueve la participación de YLV al 100%? Sí, correcto. Son contratos que tienen que ser por protocolo y por procedimiento ser elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual nosotros de cara al pueblo los contratos se han realizado a través de convocatorias públicas internacionales y en esta última etapa, ante hacer conocer el contrato y las condiciones del contrato en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos mostrando al país que esto lo estamos realizando de forma transparente y estamos prestos siempre a poder absorber cualquier duda o consulta que pueda surgir en torno al contrato. Ahora, en esa lógica, igual en su alocución el presidente de Bolivia ayer decía, ¿no?, que o pedía y exhortaba a la Asamblea Legislativa que deje de bloquear al gobierno y al pueblo boliviano en la lógica de que se pueda aprobar este contrato y que de una vez se inicie ya, de acuerdo a los plazos, al cronograma y calendario, ya la construcción de estas plantas. Sí, creemos que nosotros que esto es un tanto diferente a cualquier crédito normal que pueda estar entrando a la Asamblea Legislativa, va a tener un tratamiento totalmente diferente porque esto no solo trae inversión, sino va a traer trabajo para los bolivianos, va a traer progreso para las regiones, va a traer una transferencia de tecnología para el desarrollo y explotación de los salares que vamos a poder replicarlo con mano de obra ya calificada posteriormente, ¿no? Entonces, creemos que alrededor de estos contratos no solamente es un tema de inversión, sino también muchos beneficios tanto sociales, regionales y nacionales que les va a permitir dar herramientas a los miembros de la Asamblea a poderle dar curso a estos contratos. Ingeniero, en septiembre de este año ya se tenía, ¿no?, el primer contrato de YLB con la empresa rusa Uranium One Group. Ahora tendríamos dos contratos con CBC. ¿Hay otras empresas más, otros contratos, o solo estamos hablando de estas dos empresas, la China, CBC y Uranium One Group? Como lo ha mencionado nuestro presidente el día de ayer, nosotros no solamente estamos trabajando con países o empresas, digamos, seleccionadas, también se va a trabajar, se está trabajando con empresas europeas, se están trabajando con empresas australianas, y esto va a permitir no solamente diversificar la inversión, sino también diversificar el riesgo respecto a la producción de carbonato de litio. Eso quiere decir que en los próximos meses seguramente vamos a estar ya nosotros también elevando convenios y también contratos para que pueda ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, ingeniero, qué gusto poder conversar con usted y sobre todo aclarar a la población y dar detalles en torno a esta importante firma de convenio que se daba ayer en Casa Grande del Pueblo. ¿Algo más que quiera acotar, por favor? No, el placer es mío y un saludo muy fraterno a toda la población boliviana a través de su canal. Muchas gracias. Estaba con nosotros el ingeniero Omar Alarcón Saigua, presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litios Bolivianos, dándonos detalles en torno a esta importante firma de convenio que se ha dado con una inversión de 1.030 millones de dólares. Dos plantas que van a ser construidas en Uyuni, en el departamento de Potosí, que se espera que estas inversiones puedan rendir frutos a mediano y largo plazo en beneficio de la sociedad boliviana. Gracias. 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 Gracias.